Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció una semana de asedio constante en Tipitapa y en otros municipios. Que veamos que los casos no son solo en Managua, ni son solo a personalidades, esto es generalizado en todo el país. El día de ayer, que conmemoramos 32 meses de los asesinatos del 19 de abril, como sabrán, en Tipitapa se dio la primera muerte el 19 de abril entre las 7 y 38 de la noche y estábamos queriendo seguir esta ruta de justicia y de memoria junto a sus familiares. Desgraciadamente no los dejaron salir de sus casas y no pudieron llegar todos, ¿verdad? Pero sí se ofreció esta misa por el descanso de esos jóvenes que asesinaron en abril y nosotros seguimos construyendo memoria y justicia para ellos y vamos a seguir acompañando a las familias hasta que puedan obtener la justicia por la muerte de sus hijos. Hemos tenido una semana de asedios y de encarcelamiento en los hogares de los ciudadanos. Si bien hemos visto el caso de nuestro colega Félix Maradiaga, que está encerrado en su casa de habitación, hemos monitoreado también al menos 20 ciudadanos en los departamentos, como Somoto, Ginoteca, Granada, donde son los casos más evidentes y más allá con la familia del preso político de Eduardo Lacayo, donde no los dejan salir de sus casas. Álvarez dijo que el hostigamiento policial se ha recrudecido desde que la oposición lanzó la campaña denominada Navidad sin presos políticos. Hemos recibido una escalada en este diciembre. Desde que se anunció la campaña pro libertad de presos políticos, vimos una escalada. No es tan impredecible, el régimen siempre hace nuevas escaladas contra nuevas casas de opositores que habían pasado meses sin ser asediados cuando se dan este tipo de campaña. Y lógicamente le molestan las sanciones y va a seguir queriendo asediarnos, a seguir reprimiendo, a instarnos a que nos vayamos del país para que no se siga dando esta presión y esta visibilización de la violación de derechos humanos. Eso no va a pasar, son miles de nicaragüenses. Si nos encierran a un grupo, pues habrá otro grupo que va a salir. Para nosotros es importante seguir haciendo esta presión y yo creo que la ciudadanía también ha mostrado una gran valentía, como los chavalos de las promociones que mostraron la bandera, como mucha gente que se solidarice en las redes con los presos políticos. Así que yo creo que la salida del régimen es eminente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.